Deja que se entere, que yo te quiero como tú me quieres Deja que no te quiero, no te enamores, no te dejes, venga de mirar pa' mi Dios Dime quién, qué hago contigo, que te espera por mi vida Mi amor, 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 mi amor Y me alegres que se mire y te dice si es que puedo No es una necesidad y solo con un par de besos no puedo derretir mi fuego Si no me das una soñada, tu boca se la lleva al viento Y como le digo lo siento, es que el perigo me quiere amar No es una necesidad y solo con un par de besos no puedo derretir mi fuego Si no me das una soñada, tu boca se la lleva al viento Y como le digo lo siento, es que el perigo me quiere amar Deja que te besen Deja que te besen, deja que me sienten Deja que te impiden A que te amores en la noche, en una noche a quien te dile No es una necesidad y solo con un par de besos no puedo derretir mi fuego Deja que te amores en la noche, en una noche a quien te amores en la noche, en una noche a quien te amores en la noche, en una noche a quien te amores en la noche Si no me da sube soñar, tu boca se la lleva al viento, y cuando le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Y tú eres la casualidad, la esposa que me trajo siempre, que dijo que no te lo siento, si no me da sube soñar. Si no me da sube soñar, tu boca se la lleva al viento, y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!